Música Ahí viene el rebaño Eso Ahí está el rebaño Nos recibamos como se merece Los jugadores de Chavezela Me gusta Yo soy Mario Murillo Yo soy Juan Mariano Paz Suficiar el partido Estamos ya con el antiguo A suplicarles a todos Entonces que Vamos a pensar un momento De silencio Allá va el nuevo Moraje a Willy Sancana Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!